La comunidad del Llanito está ubicada al norte de Santa Lucía. Es una de las dos comunidades más grandes del municipio. Cuenta con 351 hogares y 1,200 habitantes. Como parte del trabajo que la comunidad y el Comité de Agua hemos realizado para hacer nuestro sueño realidad, pues hemos hecho alguna actividad. Entre ellas está el zanjeo, la instalación de tubería, la construcción de puestos de agua, cajas de válvula, pilas de presión y construcción de casetas para el sistema eléctrico. También nos sentimos atemorizados al exponernos, al venir a acarrear el agua. En el caso de la señora, ella viene a exponer aquí, al acarrear el agua de este pozo, se viene a exponer a ella, se pone su salud, pero también la de sus niños que la acompañan. Entonces, creo que la mayoría de la población se ha sentido así debido a que la cantidad de personas que vienen a acarrear el agua es un lugar de riesgo porque se pueden contagiar de la COVID-19. Al finalizar, verdad, la segunda fase del proyecto, nosotros como Comité de Agua y como comunidad, nuestra prioridad sería que también las familias que viven en la zona alta también puedan contar con el vital líquido. Entonces, sería el sueño completar el sistema para toda la comunidad. Nuestra idea es poder perforar un pozo en el sector 4 para que las familias de los sectores 4 y 5, que son los sectores que están a una mayor elevación, también puedan tener el agua, ubicar tanques de almacenamiento y a la vez alimentar la tubería que viene a las partes bajas para que así garantizar el agua y que no nos falte el vital líquido, porque este proyecto para nosotros es como sacarnos la lotería. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez a 10! ¡Haló! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Que vale! ¡Ya no lo voy! ¡Tal vez mañana me avisan! Gracias. 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 Gracias.